Está muy cerca Deportivo, el tanto de apertura 27, vendrá el centro hacia el área, acomoda la pelota Maxi, le entrará Cantera, sobre la derecha y con derecha va a levantar el centro hacia el área, para Deportivo, centro sobre el primer palo, golpe de cabeza, está, viene, gol, 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 Robert, gol, amarga Besumio. Gol, Deportivo ordenado, Robert Herrera, Robert Herrera, recién les decíamos, Deportivo está cerca, está cerca, el tanto de apertura y llegó nomás en el minuto 27, el centro que vino hacia el área, ganado en el primer palo, y Herrera rápido como fue siempre, a lo largo de toda su carrera, sobre el segundo, anota el tanto de apertura, bien por Enzo, que subió bien arriba, en el primer escalón del primer palo, Notable por Herrera, para anticipar a toda la defensa de Boston River, y anotar el gol que le permite Deportivo Maldonado, ponerse en ventaja, minuto 27, apareció el 26, el zaguero, hoy titular, Robert Herrera, gana el local, gana Deportivo 1 a 0. Notable definición de Robert Herrera en el segundo palo, en una jugada elaborada de pelota detenida del córner de Deportivo Maldonado, centro al primer palo de Maxi Cantera, aprovechando que Boston River marcaba en zona en la incidencia, picó solo, Enzo Borges para peinarla, llegó tardísimo, Romarito Acuña para cortarlo, y por el segundo palo, Robert Herrera también en solitario para definir, se pone lindo el partido, lo arranca a ganar el Deportivo. Golazo de Cololón. Sport, 8-90. Señores, gana Deportivo Maldonado, desde el fondo Boston River, el partido 1 a 0, lo gana Deportivo Maldonado, allá vienen entregando las pelotas para el golero, recoge Silva, que tiene al ladito él a Manseo, Manseo la deja pasar para que tome Leonard Costa, y Leonard Costa va a soltar seguramente para Manseo nuevamente, le pide Guzmán, arranca Manseo con pelota dominada, allá lo vio Guzmán, que va recogiendo el esférico y va saliendo, desde el fondo y para Boston River con el partido 1 a 0, van entregando hasta la mitad de la cancha, el esférico llegó para Matío Torres, este coloca por la derecha, otra vez se entregaron para Manseo, colocaron para Sur, va Sur de la punta hacia el medio, se viene Boston River, corre Sur con balón dominado, busca compañía, allá lo encontraron a Sosa, este cambió sobre la izquierda, la pelota llegará para la ubicación de Guzmán, Guzmán Rodríguez para Silva Torrejón, por bajo viene entregando una bocha que llegará nuevamente para Silva Torrejón, que se escapa, la tira hacia el medio, acá se viene Boston River, le pegaron al arco, está, viene, gol, gol, Romarito, Gol, amarga Vesuvio, gol, de Boston River, Romarito, apareció Acuña, Matías Acuña, definió cruzado de media vuelta, y venció la resistencia de Lerda que llegó a tocarla, pero la pelota ingresó y festeja Boston River, el tanto, el gol del empate, Silva Torrejón con la corrida, la punta hacia el medio, falló la salida de Deportivo Maldonado, la última zona con Robert Herrera que no pudo despejar, y el balón de Ivonne Romarito que giró notable y definió mejor, floja resistencia de Lerda, y Boston River encuentra en el amanecer, en el amanecer del segundo tiempo, el empate está en 1 a 1, minuto 4 del segundo tiempo, lo acaba de empatar Acuña. Se filtró Pedro Silva, Torrejón en diagonal, delante de Tomás Fernández, no pudieron contenerlo, el balón rebotó en Robert Herrera hacia el centro, no estaba encimado Ferreira sobre Acuña, que giró y definió de primera para liquidarlo a Lerda, el balón pasó por debajo del cuerpo del arquero, lo empata Boston en el arranque del segundo tiempo, salió con todo el sastre. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Qué buen ingreso, se hizo efectivo lateral, vino por la derecha el esférico, para la ubicación de Muniz, de este para Fernández, Fernández para Cotuño, Cotuño con el centro hacia el área, picó, le quedó a Muniz, le va a dar, llegó, tiró, pegó en el palo, Enzo, viene, gol, gol, Borges. Gol. ¡Gol! 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 El Deportivo Maldonado, Borges, Enzo Borges, en la primera llegada del conjunto fernandino del segundo tiempo, el centro vino sobre el segundo palo, tomó como podía la pelota a Muniz, le reventó el horizontal al golero, no pudo hacer nada, absolutamente nada Silva, y en el rebote con la caña al hombro, estaba el histórico, Enzo Borges, para mandarle a guardar la pelota y para anotar el segundo, Deportivo Maldonado que no había llegado, que no había llegado en este segundo tiempo, anota el tanto que otra vez le permite estar en ventaja, lo hizo el goleador histórico, lo hizo Borges, Enzo Borges, 2 a 1. Borges obligó en el salto, eso genera el espacio para Muniz que estaba solo, perdió la referencia a Boston River de marca, eso es lo que critica el entrenador Farías que hace gestos para la cancha en este mismo momento, no pudo taparlo nunca, Leonard Costa a Muniz, reventó el horizontal y cosa de goleadores, Borges para obligar y Borges para definir ojos bien abiertos para el 22, pasa a ganarlo el Deport. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport, 8.90! Bueno señores, con mucho más. 17 en el segundo tiempo, gana Deportivo Maldonado 2 a 1, Reber Herrera y Enzo Borges, los tantos para el conjunto fernandino, para Boston River marcó Matías Acuña, tiro libre que va a corresponder a Boston River, llegará el zurdo Fernández, al recién ingresado Martín, el Fernández de Boston River, a levantar el centro hacia el área, estaba sacando al fondo Deportivo Maldonado, una pelota que sube a la derecha, estaba corriendo, buscando ese esférico, nuevamente Boston River, la corrida Costa se le va escapando al córner, el árbitro del partido marca tiro de esquina, que va a corresponder a Boston River. Por repuesto, Sochebro, Lady Susu, JMC, Italur tiene más, Italur conviene más. Lo hace Olivera, por bajo para Gómez, está, las cruzaron hacia el medio, era gol, rebotó la pelota, otra vez está en el medio, le pegaron al arco, está, viene gol, gol de Boston River, gol, gol, Mancebo, gol, Amarga Vesuvio, gol de Boston River, Mancebo, Mancebo, Marcos Mancebo encontró la pelota, en un córner que hicieron por bajo, la pelota llegó para Olivera, de este para Gómez, remataron al arco, la salvada del verde, y después en el rebote, bien ubicado estaba Mancebo, para recepcionar como podía, después rematar de pierna derecha, y anotar el tanto, el gol del empate, notable por Silva Torrejón, que fue a buscar una pelota, casi que imposible, en la última zona, y con una pirueta, la volvió a tirar hacia el medio, acaba de anotar Boston River, el tanto de igualdad, minuto exactamente 19, del segundo tiempo, lo hizo Mancebo, están 2 a 2, lo madrugó Boston River, al depor en el córner, pase justito para Gómez, por entre dos, jugadores deportivos maldonados, del futbolista Quique Olivera, al centro fue bueno, la definición, de Pedro Silva Torrejón, buena también, pero la verdad, no sé si no las trae de afuera, Silva Torrejón en la pirueta, después de Grataja Lerda, si esto no es gol, es córner para Boston River, pero reitero, la definición de Mancebo, es extraordinaria, pero para mí, dudosa la posición, de Pedro Silva Torrejón, de dónde la trajo Torrejón, de adentro o de afuera, eso están chequeando, golazo, de Cololó, Sport, 8 a 90, bueno señores, el nuevo final, Lerda se le alcanza, Martín Ferreira, que piensa en un pelotazo, se arrepiente y por bajo, viene entregando una bocha que llegará sobre la izquierda, la pelota vino para Facundo Pires, este colocó la pelota para Ferreira, este va entregando hacia el medio para Romero, combinaron con Toledo, la tiraron para Spinelli, va Spinelli luchando y ganando, se va a la punta hacia el medio, peleando con Sosa, siempre Spinelli, cambió de frente notable, acá se viene Deportivo Maldonado, colocaron el esférico para Cantera, Cantera largó para Cotuño, Cotuño se manda por derecha, levanta al centro, hacia el área, sobre el segundo palo, golpe de cabeza de costa para sacarla, corre para tomar la Facundo Pires, de cabeza se le alcanza Toledo, Toledo puso bien el cuerpo y se la llevó, después se frenó y arrancó, siempre Toledo con la pelota, va hasta la reza final, se detuvo, lo entregó más atrás para Facundo, se espera un centro de zurda de Pires, un poco más de Pires, Pires notable para Toledo, corre Toledo, por el medio está pidiendo Spinelli, va Toledo levantando el centro, sobre el segundo palo, la pelota pica, vino para Cantera, corre Cantera, elevar de zurda, llegó, tiró, golazo, golazo deportivo Maldonado, Cantera, Maxi Cantera, la sutileza, la calidad, la jerarquía, el número 10, para tomar la pelota en el área, para no ponerse nervioso, para darle de zurda una caricia, y para vencer la resistencia del golero, Silva se estiró todo lo más que podía, voló, 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 pero nunca llegó a tomar contacto con la pelota, que tenía destino inexorable de Red, una caricia sensacional de Maxi Cantera, para el minuto 37 del segundo tiempo, anotar el tanto, el gol que otra vez le da la ventaja al equipo Fernandino, exquisitez del 10, exquisitez de Cantera, otra vez gana Deportivo Maldonado, 3 a 2 ahora. Qué golazo de Maxi Cantera, ¿no? La verdad es que la jugada por izquierda de Toledo, es muy buena, el centro es bárbaro, Trecheal aguanta, y Cantera es tan inteligente, que ve, como Urreta viene el bulto a marcarlo, y se queda parado, entonces Urreta, pega un toque corto en la pelota, y se le alcanza, a Cantera, y Cantera casi que sin carrera, mete un zurdazo, fantástico, en ángulo derecho de Santiago Silva, golón del Deportivo. Golazo, de Cololón. Sport, 8 a 90. Está el, ением de Tenera,